DJ Carlos, In The Mix Enamórate de mí, amame como te amo Quiereme, abrázame, ven a mí no tengas miedo Yo te juro corazón, que soy el que más te quiere Yo te juro corazón, que soy el que más te quiere Enamórate de mí, amame como te amo Ven a mí no tengas miedo, eres lo que yo más quiero Enamórate de mí, quiéreme como te quiero Este amor por ti es sincero, es cariño verdadero Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perderlo sin ti, extraviarme del cacer Quiero comerme tu boca, mientras recojo tu ropa Y letamente sin risa, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, lo sabe de tu piel Con caricia satelita, hacerte estremecer Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Soñando que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Verdenos luego en la mirada, bañados en sudor Desde la 31, suena DJ Carlos, it's the beat Ya, 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 ya Que bien baila el que lo goza, que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo si me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste ¿Cómo me compongo si me duele el alma? Que tú salgas de mi casa y me demores Por la calle no te preocupes María Que tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré siguiente día en la mañanita Nena no me celes tanto Déjame gozar la vida Nena no me celes tanto Déjame gozar la vida Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto DJ Carlos La nueva Es la Tu amor sincero solo quiero para mí Porque yo te quiero Porque dime ya que sí Que no ves que sufro Que sufro grande dolor Si tú no concedes Me concedes tu amor Concédeme tu amor Dime ya que sí Serás tan solo Tan solo para mí Concédeme tu amor Dime ya que sí Que también me amas Que me harás feliz ¿Y cómo suena esa guitarra compadre? A cada vez que te pienso en ti amor A cada vez que te quiero oír tu voz No puedo estar Ni un momento sin tu calor Mi vida no es completa Si no estás aquí Terminas y tengo yo que vivir así No puedo estar Ni un momento sin tu calor Tal vez porque tú eres La única mujer Que llena mi alma De alegría y de placer Amor porque tú eres La única mujer A que mi corazón Quiere conocer Ay amor, ay amor La única mujer A ti yo le entrego Todo mi ser Ay amor, ay amor La única mujer La única mujer Que yo voy a querer La nueva mezcla Déjela que baile Que baile conmigo Déjela que baile Que yo se la cuido Que bonita hija que tiene doña Y siempre la lleva al baile Y siempre la lleva al baile Y no la deja bailar Que bonita hija que tiene doña Y siempre la lleva al baile Y siempre la lleva al baile Y no la deja bailar Déjela que baile Déjela que baile Que baile conmigo Déjela que baile Que yo se la cuido Déjela que baile Que se divierta Déjela que baile Que nada le cuesta Nunca me había sentido Como me siento hoy Porque de mí se ha ido Porque de mí se alejó Porque de mí se alejó Dicen que los amores Algo hay que perder Pero no me conforto Porque tú no has de volver Pero no me conforto Porque tú no has de volver Lloré, lloré, lloré Cuando de mí se alejó Lloré, lloré, lloré Porque se fue buscando otro amor Lloré, lloré, lloré Cuando de mí se alejó Lloré, lloré, lloré Porque se fue buscando otro amor La nueva es la Con esa mirada dulce que tiene Mi morenita Con esa mirada dulce que tiene Mi morenita Con esa dulce mirada Mi morena me encarceló Con esa dulce mirada Mi morena me encarceló Un día romántica para bailar Enamoradito hasta el amanecer Un día romántica para bailar Enamoradito hasta el amanecer Un día romántica para bailar Enamoradito hasta el amanecer Un día romántica para bailar Enamoradito hasta el amanecer Oye José Luis, ¿cómo suena la batería? Un saludo a toda nuestra gente de Paraguay y Argentina La nueva pesca Poquito de agua, poquito que me diste pasando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos pasear Poquito de agua, todo me está matando yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Desde la 31, suena que llegan los instemiles La nueva pesca Hay una quejada a todas las mamitas Hay como se ha portado la gran nota sin chiquita Y los chiquititos hay que andar haciendo Y como se ha portado toda la sacita Hola que tal, hola que tal Ay pero hola que tal y la Juanita como estas Hola que tal, hola que tal Ay como el pero, 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 lero, 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 la ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero me gusta ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero dame más Son tus besos que me dan y en los de calor que tanto me gusta Será brujería, hay del alma mía, pero no me asusta ¿Qué me das, qué me das? Yo no sé lo que me das, qué me das, qué me das Yo no sé lo que me das, qué me das, qué me das Yo no sé lo que me das, qué será lo que me das, qué será, qué será Para toda nuestra gente de Paraguay y Argentina Somos la nueva mezcla Tanto tiempo he esperado tu cariño y vuelto a un niño a la Navidad Que por fin Dios me ha mandado mi regalo y se ha acabado mi soledad Que feliz me siento por todos tus besos, mira por eso que vienes hoy Y entre tantos hombres que hay aquí en la tierra, soy dueño de ella y feliz estoy Ahora soy un hombre muy enamorado, tan solo tú me importa, nunca nadie más Mira que siempre me siento desesperado, por no mirarte una vez más Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado De afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño Es que yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado De afortunado, soy tan feliz por tener todo tu cariño Yo tengo el corazón enamorado, 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 enamorado